bueno gente ya poner cada 589 rgb es un modelo de bajo perfil compacto y elegante base de plástico abs reforzada y una cubierta de aluminio superior de aluminio cepillado superior así que lo vamos a ver que hay caps de bajo perfil y switches intercambiables red dragon lp bueno gente manuelcito charner miren qué preciosura obviamente como nos tiene acostumbrados siempre redragon la llavecita para sacar los switches que vamos a quedar de lado vienen que preciosura la llavecita ahí tenemos el blue y miren qué preciosura nos mandó unos otros switches en este producto que hemos comprado negros rojos azules y brown que el cable es de goma reforzado con usb bañada en oro para una mayor transmisión que nos oxide etcétera etcétera el cable soporta flexiones bruscas y hasta 12 kilos de carga a este charmer es un tiene teclas de diseño de perfil bajo lo ven la verdad que es extremadamente mucho más mucho más de lo que eran antes delgado nos dice que proporciona mayor precisión que los interruptores mecánicos normales y que tiene una altura de un 30% menor reacciones más rápidas para situarnos contra nuestros enemigos que bien que linda poesía los interruptores red dragon red lp mecánicos reducen la distancia de recorrido bueno en esta versión tenemos los blue pero nos dice que estos switches así ven tiene la misma distancia mantiene mucha más durabilidad y precisión así que bueno bienvenido sea teclas diseñadas con tecnología anti ghosting por supuesto y son nk rollover gente iluminación por ahí lo ven rgb croma buenos tiene software dedicado por supuesto tenemos todas las teclas multimedia por ahí que las vamos a poder usar con nuestra tecla fn no posee teclas macro por supuesto tiene la tecla de bloqueo de windows es un pulsa hay gente si tiene teclado numeral como me gustan a mí por supuesto tiene rgb croma como les dije hoy bueno también una pequeña boludez más antes de decirle las medidas y el peso les cuento que es anti bueno ya les dije que el antigo team pero es anti salpicaduras y antes el picaduras muy copado les cuento que la distribución del teclado es en español tenemos la tecla n por ahí peso y medidas que era lo que le iba a decir pesa 1.09 kilogramos y las medidas son 43 x 13 x 1.2 de altos y señores un centímetro con dos mientras se los muestro un poquito por abajo nuestras patitas anti deslizantes y tiene también en la goma y también una comita antideslizante tiene clic audible de los famosos blue sin ser tan ruidoso como los otros así que una linda combinación bueno profil one 3 las macro y por supuesto en la iluminación que lo tiran de acá voy a apagar un poquito las luces para que vean un poquito más de iluminación ese ajusto era uno de tipo reacción pero no quiero poner pausa así así que como lo tengo conectado a la pc bueno gente en la iluminación muy bonito de este teclado el software es básicamente igual que todos los software de redragon no cambia mucho la verdad que increíble si la iluminación se ve muy linda muy brillante la verdad que precioso profil tres perfiles pueden asignar sus macros pueden cambiar la iluminación bastante sencillo por